Hoy no miembré del año pasado Cuando yo te conocí No había esperado que alguien despertara en mí Tanto amor, tanta admiración Lo que quiero es que seas feliz Ahora paso noches en vela por el error que cometí Al despertar me siento triste y desconsolado No aguanto lo que siento en mi pecho Me hace falta tu mano en mi mano Los días se me hacen tan largos Para ti yo quise ser perfecto Siempre quedarme a tu lado Amor yo muero sin tu amor Sin tu cariño y sin tu calor Como un niño yo lloro por mi error De no haberte valorado al máximo mi amor Ya el apartamento no se siente igual En mi moto yo ni he vuelto a montar La mesa en la que nos sentábamos a desayunar Ahora es la mesa en la que me siento a llorar Me imagino como caminas Demostrando tu belleza Como eran hermosos los días Antes de tanta tristeza Al despertar me siento triste y desconsolado No aguanto lo que siento en mi pecho Me hace falta tu mano en mi mano Los días se me hacen tan largos Para ti yo quise ser perfecto Siempre quedarme a tu lado Pero si la vida ahora es sin ti No aguanto esto de vacío Soy un infeliz Todo lo que recuerdo Y ya no estás aquí Al despertar me siento triste y desconsolado No aguanto lo que siento en mi pecho Me hace falta tu mano en mi mano Los días se me hacen tan largos Para ti yo quise ser perfecto Siempre quedarme a tu lado Te imaginas como me hace falta Como como me hace falta a mi Tiene mucho escrito HHHS alma Salgándole al estadio papá Salgándole al estadio papá Salgándole al estadio papá Salgándole al estadio papá